La alineación peligrosa, la defensa, con Alka-Seltzer disfruta tus momentos, rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer, especialista en salud digestiva. Vive la experiencia real en pollos real, con el tradicional pollo rosquizado al carbón. Disfruta de nuestra variedad de menú en familiar, reuniones de trabajo o de una tarde típica con amigos en tu restaurante favorito. Además, disfruta de nuestro paquete familiar que incluye un pollo rosquizado, papas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño y cuatro panes por solo $14.90. Y agregue un sopón real por solo $0.99. Pídelo al 2250-9999. Pollos real, rostizados al carbón. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo dice la gente! La distancia es lo que separa un punto de otro. Pero tú nos enseñaste a convertirla en conexión. En estos años hemos aprendido mucho de ti. Por eso queremos seguir avanzando a tu lado. Invirtiendo en la red 4.5G LTE, la más rápida de El Salvador. Y darte más cobertura en todo el país. Instalando la red de internet residencial más rápida y moderna. Y porque entendemos que el futuro nos planteará nuevas oportunidades. Innovamos para ser la mejor red de internet de El Salvador. Para acompañarte a la velocidad de tus desafíos y tus sueños. Y seguir aprendiendo de ti. Conectados a tu vida. ¡Claro! En El Salvador, ¿podemos ponerle fin al acoso y violencia en el mundo del trabajo? Sí, con la suscripción y ratificación del Convenio 190 y Recomendación 206 de la OIT. Porque es una herramienta internacional que protege a todas las personas trabajadoras del sector público, privado o economía informal. El Convenio 190 puede ayudar a miles de mujeres a vivir una vida libre de violencia en los centros de trabajo. También obliga a los contratantes a garantizar la seguridad de las personas trabajadoras dentro del centro de trabajo y en actividades laborales fuera de las instalaciones de la empresa. Desigualdad laboral. Acoso por parte de compañeros, jefes o supervisores. Sí, esas son algunas de las formas de violencia y acoso que puede sufrir en el trabajo. Con la suscripción y ratificación de este convenio, lograremos generar espacios sin discriminación ni violencia. Su suscripción y ratificación está en las manos del Estado salvadoreño. Ahora con la variante Omicron, los contagios del COVID-19 son mucho más rápidos. Algunos de los síntomas son Recuerda como medidas de prevención, siempre que estés fuera de tu casa, usar mascarilla, mantener distanciamiento físico de al menos un metro y medio, lavarte constantemente las manos con agua y jabón o utilizar frecuentemente alcohol en gel o en spray para desinfectar tus manos. Ahora más que nunca debemos seguir las normas de prevención por el bien de todos. Porque si te cuidas tú, cuidas al resto. Estás viendo Buena Onda.